Este 11 y 12 de noviembre próximo, no te pierdas las dos funciones de HBH o el ejercicio del hombre blanco heterosexual que presenta la miscelánea teatro, dirigida por Ernesto Galán, en donde plantea una puesta en escena de teatro bufón cabaret, en una propuesta para mentes abiertas, con un toque de bizarro, grotesco, irrisible y una alta capacidad de purgar los dolores de la vida. Así es como lo explica Ernesto Galán, actor y director del montaje. A través creo que del dispositivo de la risa, poder también contarnos nuestra misma historia y en la posibilidad de contarnos nuestra misma historia, poder cambiarla siempre en relación al otro, en relación de los contextos que tenemos, porque si algo plantea HBH es esto, ¿no? Los ejercicios de violencia, del clasismo, del racismo y de la homofobia no son iguales en todos los contextos sociales, geográficos, no permean de la misma manera. La historia plantea los roles de dos licenciados white sican, a quienes da vida Ernesto Galán y Eduardo Lagunas, que han llegado para promover los principios de la felicidad, ser hombre blanco heterosexual. Ahora, develarán la peligrosa ideología racista, clasista y homofóbica de las sociedades capitales. El costo de acceso es 100 pesos por persona. La puesta en escena a la vez en Foro La Chimenea, en la antigua estación del ferrocarril, a las 8 de la noche, exclusivamente para adultos. Consulta más informes en la Miselana Teatro, en Facebook e Instagram. En la cultura, Mariana Pelusquía, Noticias RTQ.